Gracias. Gracias. Además de Laura, Margarita Honrubia, que es la coordinadora de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá, que fue la que tuvo la genial idea de invitar a Laura a que nos acompañara hoy. Así que le cedo la palabra para que nos haga una breve presentación y enseguida que Laura nos dé esa lección que nos va a dar, o el coloquio, o lo que ella mejor quiera, sentiros como en vuestra casa, para que disfrutemos esta tarde de su presentación. Margarita, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Alcalá que nos facilite este espacio, en el que, como sabéis, todos los meses, todos los cuartos jueves de mes, tenemos una oportunidad para debatir, para reflexionar, para abrir los ojos sobre temas relacionados con el feminismo. Bueno, esta actividad se financia con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que eso también es importante decirlo. Y yo, por mi parte, simplemente presentar a Laura, que ya ha dicho, Isma, la parte más importante de su currículum, porque habría muchas cosas más que decir. Pero Laura Freixas es escritora, es editora, es traductora, en fin, crítica literaria, que dentro del mundo editorial toca todos los palos. Y hacía mucho tiempo que queríamos traerla, pero no habíamos todavía tenido la suerte de coincidir en fechas o en fechas, fundamentalmente. Y esta oportunidad que nos brindaba el mes de abril, desde luego, como ha dicho Isma, era estupenda. Porque se habla mucho de literatura, pero se habla de literatura en general. Y cuando se habla de literatura en general, pues se acaba hablando de la literatura que escriben los hombres. Y creo que es una oportunidad buena la que tenemos hoy para reflexionar sobre este asunto. Vamos, los libros de Laura podéis entrar en internet y consultar, porque todos ellos, y desde luego los que yo he leído, de alguna manera lo que hacen es poner nombre a lo que sentimos muchas mujeres. Que no es un problema individual, que es un problema estructural, ¿no? Y Laura en sus libros consigue, pues eso, que nos identifiquemos con eso que ella transmite y que veamos que no estamos solas. Que no estamos solas y que no lo podemos solucionar de una manera individual ni atendiendo individualmente a este problema. Porque es un problema no de cada una de nosotras, sino un problema de la sociedad. En fin, que si tuviera que destacar alguno, desde luego destacaría, a mí no me iba a pasar. No sé si lo habréis leído, pero es lo que al final todas creíamos que no nos iba a pasar y al final nos ha acabado pasando a todas. Entonces, si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Y ya sin más, le cedo la palabra a Laura. Bueno, recordaros que como lo estamos transmitiendo por streaming, si alguien tiene alguna pregunta, la puede plantear en el chat, porque al final de la intervención de Laura, pues tenemos la oportunidad de dialogar con ella. Muchas gracias. Y mientras se prepara Laura, simplemente, bueno, excusar a Remedios Menéndez, la Junta Secretaria General de la Universidad, que veo que no ha podido acudir, a lo mejor luego llega, y Patricia Sánchez, la concejala de Igualdad, que le coincidía con otro acto. Y eso es recordar que esto se está retransmitiendo en streaming, que se queda grabado y que podréis acudir o invitar a todas las personas que deseen ver la sesión de hoy. Espero que tanto Remedios como Patricia sean de las que vayan a disfrutar de ello. Adelante. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a la Unidad de Igualdad y a la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento por esta invitación. Es un lujo hablar en un sitio con la solera y la fachada y el patio de la Universidad de Alcalá. Me he hecho muchas fotos, que luego pondré en Instagram. Y, por cierto, pues os recuerdo que si queréis hacer fotos de la presentación, las podéis hacer. Y que si las ponéis en redes, me podéis etiquetar y las retuitearé. Bueno, yo voy a hablar de la aportación de las escritoras a la literatura, o sea, de los muchos enfoques que se pueden dar del tema que nos ocupa. He elegido centrarme en esto, aunque haré una presentación previa de lo que ha sido la historia. Este es el guión de la charla. Voy a hablar primero del pasado, de por qué ha habido tan pocas escritoras y de en qué sentido vivimos en una cultura o hemos vivido en una cultura patriarcal. O sea, no es solamente una cuestión de cantidad, sino una cuestión de las ideas implícitas en esa cultura. Luego hablaré del presente. Voy a preguntarme cuántas escritoras hay ahora, si ya ha desaparecido la discriminación, si la cultura ha dejado de ser patriarcal. Luego me centraré en las obras de las escritoras, qué es lo que aportan de nuevo, si es que aportan algo. Y, en conclusión, me preguntaré si podemos hablar de una literatura de mujeres, sobre mujeres y para mujeres. Bueno, ¿por qué ha habido tan pocas escritoras? Esto ha tenido dos tipos de respuesta. Os voy a citar la que dio un amuno en 1907 a una señorita canaria que quería ser escritora y que a la pobre se le ocurrió escribir a un amuno para pedirle consejo. Él, naturalmente, la disuadió. Luego publicó un artículo contando esto, por eso sé lo que le escribió. Y la explicación que le dio era el tipo de explicaciones que se daban hasta entonces, que eran explicaciones de tipo, digamos, esencialista. A la mujer está encomendada, no sabemos por quién, la perpetuación del linaje humano y al hombre la civilización. Esto le parecía tan obvio que no necesitaba ni siquiera explicarlo, ni buscar una cita bíblica, sino que era una cosa, pues no sé, digamos, metafísica. Entonces, la gran novedad de Virginia Woolf, por eso se la sigue citando tantísimo siempre que hablamos de este tema, porque su libro, aparte de ser encantador y muy ameno, y os lo recomiendo, una habitación propia y breve, es revolucionario, es que ella plantea el tema de otra manera. Ella explica que le han encargado una conferencia sobre las mujeres y la ficción, y entonces en una universidad que ella llama Oxbridge, no sé, como entre Oxford y Cambridge, y entonces ella dice que va a esta universidad, que come en un college de varones y luego cena en uno de mujeres, y que la comida es mucho mejor en la de varones que en la de mujeres, y se pregunta, ¿por qué los hombres bebían vino y las mujeres agua? ¿Por qué era un sexo tan próspero y el otro tan pobre? ¿Qué efecto tiene la pobreza sobre la novela? ¿Qué condiciones son necesarias a la creación de obras de arte? Es decir, que ella lo plantea de una forma materialista, sociológica, que me parece que es la forma correcta de plantearlo. Y entonces se pregunta, ¿por qué, dice, cuando miramos esa literatura isabelina del siglo XVI, tan abundante, parece que cualquier hombre o por lo menos cualquier caballero era capaz de componer sonetos y, en fin, otro tipo de obras literarias, y hay tan pocas de mujeres, dice, lo que nos tenemos que preguntar es cómo vivían esas mujeres, qué hacían de las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, a qué edad se casaban, cuántos hijos tenían, si podían tener propiedades. Y entonces lo ilustra con una historia que luego se ha hecho muy famosa, que es la historia de una supuesta hermana de Shakespeare. Dice, supongamos que Shakespeare hubiera tenido una hermana melliza, tan genial como él, entonces ella va siguiendo la vida de Shakespeare y dice, bueno, pues Shakespeare hizo esto y su hermana, ¿qué habría hecho? Pues no habría ido al colegio o muy poco, ¿sabéis? Esto puede parecer muy obvio, pero como la gente cree en cosas como el genio que nace solo independientemente de todo tal, pues recordemos que gran parte de la obra de Shakespeare se basa en obras latinas, por ejemplo, en las vidas paralelas de su etonio, etcétera. Entonces, su hermana no habría ido al colegio, no habría aprendido latín, no habría aprendido retórica, no habría aprendido literatura, se habría quedado en casa cosiendo, luego Shakespeare se marchó a Londres, había nacido en Stratford, para ser actor y allí fue actor, luego tuvo su propia compañía, fundó su propio teatro, escribió teatro y dice, pues su hermana para marcharse se habría tenido que escapar porque sus padres la querían casar, habría llegado a Londres, habría querido ser actriz, ya sabemos qué fama tenían entonces las actrices, habría sido finalmente, pues un productor se habría apiadado de ella, y la habría protegido, tanto la habría protegido que se habría quedado embarazada y ante el ostracismo de las mujeres, de las madres solteras en la época, se habría suicidado. Bueno, esto, realmente, este libro causó sensación, fue un éxito cuando Virginia Woolf tampoco era tan conocida y me parece que plantea el asunto correctamente. De todas maneras, no es solamente una cuestión de condiciones materiales de vida, ya sabéis que la conclusión de Virginia Woolf es que una mujer para poder escribir necesita una habitación propia, o sea, dejar de ser eso que somos las mujeres en la cultura patriarcal, que es ser para los otros, o sea, un ser que está a disposición para cuidar y para ocuparse de los demás, necesita una habitación propia y 500 libras de renta, dice Virginia Woolf. Pues bien, hay condiciones materiales, pero también hay, digamos, condiciones ideológicas, es decir, una serie de ideas patriarcales que están muy enraizadas. Bueno, la ideología patriarcal se basa en dicotomías que son arbitrarias y jerárquicas. Bueno, no voy a profundizar en eso, pero voy a hablar de algunas de esas dicotomías. La cultura patriarcal se basa en la idea de que el verdadero ser humano es el varón, o sea, lo masculino se confunde con lo humano y lo humano con lo masculino, ese es lo humano de verdad, y en cambio las mujeres son otra cosa. El hombre es el que encarna la humanidad. También, aunque parezca contradictorio, el hombre es visto como individuo, es decir, los hombres son distintos unos de otros. Ahora voy a explicar cómo se ve a las mujeres. El hombre encarna la cultura y el hombre es sujeto, es el sujeto creador. En cambio, para esa cultura, la mujer no encarna lo universal, sino lo particular. O sea, lo del hombre es lo humano y lo de la mujer es lo femenino, que no es más que una desviación o una excepción, porque tampoco se ve como la mitad, o sea, no se ve la humanidad. O sea, el patriarcado no ve la humanidad dividida en dos mitades, sino que ve la humanidad como masculina y luego hay una desviación o algo marginal, una excepción que es lo femenino. Las mujeres tampoco son vistas como individuos, sino como prototipos, como si la mujer fuera una sola, la misma, como si todas las mujeres fueran idénticas. Luego os pondré alguna ilustración curiosa de esto, curiosa y contemporánea. Y luego el hombre es visto como cultura y la mujer es vista como naturaleza, como una naturaleza pasiva. Por ejemplo, esto se ve en cómo vemos el proceso de procreación, como que la idea la pone el hombre y la mujer puramente pone la materia. Y la mujer es vista como objeto también en el sentido de que son los hombres los que escriben sobre las mujeres y los que deciden sobre las mujeres. Es decir, los hombres han sido el sujeto creador de la filosofía, la literatura, el derecho, la medicina y la mujer se ha encontrado en el lugar de un objeto sobre el cual, como sobre otros objetos, se ejerce esa condición de sujeto o ese discurso masculino. También voy a poner algún ejemplo más. Eso se ha traducido en una exclusión de la mujer del mundo de la cultura. Esta hostilidad contra la mujer culta o contra simplemente la mujer sujeta, la mujer que piensa, se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, en el mandato a la mujer de callar, lo vemos en el refranero, la mujer callada de todos es alabada. Luego, la desconfianza respecto a la palabra de la mujer, la mujer y la mentira nacieron el mismo día, palabra de mujer no vale un alfiler. Esta me encanta. Mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin. Y luego hay todo un léxico que adquiere una connotación peyorativa respecto a la palabra, al pensamiento, a la cultura de las mujeres, como en todas estas palabras que se aplican al habla de las mujeres. Las mujeres cotillean, comadrean, chismorrean. Bueno, comadre, obviamente, se refiere a mujeres. Y la cotilla, según supe hace poco, me pareció muy curioso, es una palabra que en catalán significa corsé, es decir, significa cutillería, en catalán hoy significa lencería. Y luego, las palabras que designan a la mujer culta, por ejemplo, bachillera, la que tiene el bachillerato, poetisa, un femenino posible de poeta, adquieren connotaciones peyorativas, y también marisavidilla es una palabra peyorativa para la mujer culta. Y hay toda una tradición cultural, no solo en el lenguaje popular o en el léxico, que refuerza esta idea de que la mujer debe callar. Esto ya lo encontramos, por ejemplo, en la Odisea, cuando al final de la obra, Telémaco, el hijo adolescente, entonces adolescente, de Ulises, sabéis que su madre, Penélope, está en el palacio, el marido se ha ido y no se sabe si vive o no ha muerto, etcétera, y ella va entreteniendo a los pretendientes, tejiendo esa pieza que deshace por las noches, etcétera, y el hijo va creciendo. Y cuando el hijo es adolescente, al final de la obra, le dice esto a su madre. Madre, marcha a tu habitación y cuídate de tu trabajo, el telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se ocupen del suyo. La palabra debe ser cosa de hombres, de todos y sobre todo de mí, de quien es el poder en este palacio. Estas tres ideas las vamos a encontrar de una forma curiosamente casi idéntica a lo largo de los siglos. Es decir, este mandato a la mujer de que calle, se encierre y se someta, que ceda la palabra y el poder a los hombres. Me llama mucho la atención porque es que son casi las mismas palabras las que encontramos muchos siglos después en la epístola a los Corintios de San Pablo, cuando dice que las mujeres en la iglesia callen, muestren sujeción y si algo quieren aprender, pregunten en casa a sus maridos. O, 1500 años después, Fray Luis de León, en La perfecta casada, viene a decir lo mismo. Yo me he preguntado por qué esta insistencia. Y, hombre, la parte, en fin, desde mi punto de vista optimista, la interpretación optimista de esto, es que no lo conseguían. O sea, que las mujeres no se callaban, ni se quedaban encerradas, ni se sometían. Por eso hacía falta recordárselo e insistir constantemente. Junto con este mandato de encierro y de silencio y de sumisión, hay un mandato de ignorancia. Y os pongo un par de ejemplos de clásicos españoles, como este de Calderón, que en una de sus obras se pregunta, ¿Para qué es bueno que sea, señor, catedrática, una dama, cosiera, cuerpo de Dios, o hilara, que una mujer no amenester, que es error, más filosofías que rueca, almohadilla o bastidor? O, creo que esto es de Lope de Vega, en La dama boba, dice un personaje, si me casara ahora, y no te espante esta opinión que alguno la autoriza, o sea, esto está bien porque vemos que hay un debate, bueno, paréntesis, ¿no? Tendemos a creer que el pasado era uniformemente machista, que todo el mundo tenía una ideología 100% machista y que, por lo tanto, no podemos esperar otra cosa y no vale la pena ni siquiera comentarlo. Pero no es cierto porque constantemente se percibe esta polémica, se percibe esta rebeldía de las mujeres, no te espante esta opinión que alguno la autoriza, es decir, que se está hablando de esto, se discute de esto. Si me casara ahora, de dos extremos, boba o bachillera, de la boba elección, sin duda hiciera. ¿Por qué? Porque llegando a saber, la natural vanidad la pone en tal dignidad que quiere quitar al hombre con la grandeza del nombre la imperiosa majestad. Moliere en las mujeres sabias y en las preciosas ridículas, un siglo después, o en el mismo, no me acuerdo, bueno, también refleja esta rebeldía de las mujeres, o sea, las mujeres sabias o las preciosas ridículas, porque escribió dos veces sobre el mismo tema, son mujeres que protestan contra su exclusión del saber, que se instalan un... telescopio en la azotea, porque ellas también quieren debatir sobre si existe vida en la luna, si hay hombrecillos en la luna, que protestan de que, dice, solamente nos dejáis debatir sobre el corte de un abrigo o la caída de una falda, no me quiero casar porque el matrimonio es una esclavitud, etc. Entonces, lo que hace Moliere es rebatir esto y ridiculizarlas, pero vemos que que este conflicto estaba vivo, ¿no? Y un siglo más, llegamos al XIX, os quiero citar estos versos famosos de Becker, porque les quiero dar una interpretación. ¿Qué es poesía, dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Esto, ya sé que nos parece muy bonito, pero no deja de remachar el clavo de que el sujeto creador, el poeta, es el hombre. Y la mujer, cuando os hablaba de la mujer objeto y del hombre sujeto, me refería a esto. La mujer es objeto del discurso del hombre o inspiradora, pero es algo pasivo, es como la materia, ¿no? La poesía es la materia que trabaja el poeta y la mujer también forma parte de esa materia. Y luego la idea que yo creo que debe haber pesado mucho en el ánimo de las aspirantes a escritoras o de las escritoras, y de hecho no solo lo pienso, sino que lo sé, por ejemplo, por textos de Rosalía, de Castro, etcétera, esa idea de que una escritora no puede ser una mujer, que es impostora o será una solterona, una fea, una mujer antinatural, etcétera. Hay un ejemplo muy bonito de esto, en las memorias de Zorrilla, unas memorias deliciosas, por otra parte, que se llaman Recuerdos del tiempo viejo. Él habla de la poeta Gertrudis Gómez de Avellaneda, que era amiga suya y, por lo tanto, este retrato no es satírico, no es malvado. Pero fijaos cómo, lo que voy a leer, el hecho de que una mujer sea creadora pone a prueba, rebate, las ideas sobre lo que es una mujer y, por lo tanto, digamos, provoca una especie de ansiedad o de pregunta, de duda existencial, ¿no? O sea, cómo puede ser que sea mujer y a la vez sea creadora. Y en este texto que os voy a leer os invito a ver cómo constantemente el autor está dudando entre unos calificativos que se suelen aplicar a las mujeres y otros que se suelen aplicar a los hombres. Su voz, la de Gertrudis, era dulce, suave y femenil, sus movimientos lánguidos y mesurados, pero la mirada firme de sus serenos ojos azules y los pensamientos varoniles de los vigorosos versos con que reveló su ingenio revelaban algo viril y fuerte en el espíritu encerrado dentro de aquella voluptuosa encarnación mujeril. Nada había de áspero, de anguloso, de masculino, en fin, en aquel cuerpo de mujer y de mujer atractiva. Ni coloración subida en la piel, ni espesura excesiva en las cejas, ni bozo que sombreara su fresca boca, o sea, escribía poesía y no tenía bigote. Era una mujer, pero por un error de la naturaleza. Es decir, es algo que requiere una explicación, que no se puede admitir sin más. Bien, nos encontramos, por lo tanto, entre una cultura que podemos calificar de patriarcal en lo cuantitativo y en lo cualitativo en cuanto a las ideas. ¿Y cómo es esta cultura? Bueno, lo resume maravillosamente Virginia Woolf. Voy a leer algunas citas de una habitación propia. Ella cuenta que cuando le encargan esta conferencia ella se va a la biblioteca del Museo Británico y se va al catálogo y empieza a buscar fichas sobre la mujer a ver qué encuentra. Entonces dice que se queda estupefacta porque encuentra una enorme cantidad de libros que hablan de la mujer desde todos los puntos de vista teológico, histórico, no sé, étnico, etcétera, etcétera, que todos tienen la particularidad, ahora os diré qué particularidad tienen. Encuentra muchos libros sobre la mujer y se pregunta ¿Tienen ustedes, le preguntan a sus lectoras, alguna idea de cuántos libros son escritos sobre las mujeres en el curso de un solo año y de cuántos son escritos por hombres? Esa es la particularidad. O sea, el hombre sujeto y la mujer objeto. ¿Se dan ustedes cuenta de que son quizá el animal más comentado del universo? Luego, ella observa que en esa literatura escrita por hombres, las mujeres, dice, no solamente son vistas por el otro sexo, o sea, que esa es una característica fundamental, son los hombres los que han hablado de las mujeres y prescrito a las mujeres, o sea, han descrito a las mujeres y prescrito lo que las mujeres deben hacer, es lo que Celia Morós llama la heterodesignación, pero además son vistas solamente en relación con el otro sexo. Ella pone el ejemplo, como buena británica que es, de las obras de Shakespeare, donde hay muchísimos más personajes masculinos que femeninos, ella no lo contó, pero con los instrumentos de hoy en día se ha contado y creo que son algo así como 1.200 personajes masculinos y 300 femeninos, pero además ella analiza los grandes personajes de mujer y concretamente en la obra Antonio y Cleopatra, pero bueno, no es más que un ejemplo, y dice, así como Marco Antonio y César son vistos, o Enobarbus, son vistos por las relaciones que tienen entre ellos y por su propia personalidad, sus deseos, sus ambiciones, son guerreros, son amigos o rivales o sirvientes unos de otros, en cambio, la mujer Cleopatra solamente es presentada, dice, no como compañera, ni como hermana, ni como nada, sino, ni como amiga o en relación con otras mujeres, sino exclusivamente en su relación con los hombres. Y luego, otro efecto de esta cultura patriarcal es que muchas experiencias femeninas son invisibilizadas, por eso es tan importante, me adelanto lo que aportan las escritoras. Tiene esta frase que a mí me encanta y que puse como cita inicial en mi libro que has citado antes, Marga, a mí no me iba a pasar. Todas las cenas están cocinadas, los platos y vasos fregados, los niños enviados a la escuela y al mundo, nada permanece de todo eso. Es decir, la literatura no habla de todo eso que sin embargo es constante, está ante nuestros ojos y sostiene el mundo, pero eso no es tema de la literatura. Bueno, no lo ha sido hasta que las mujeres hemos empezado a escribir. Y por último, habla de la importancia de conocer esa genealogía femenina que a pesar de todo existe, es decir, sí que hubo escritoras, hubo pocas y además nos las han ocultado, realmente yo creo que se puede decir así. Y necesitamos conocerlas porque como explica Virginia Woolf, las obras maestras no son nacimientos aislados, son el resultado de muchos años de pensar en común y no podemos pensar nuestra propia condición si no conocemos lo que han pensado otras. De hecho, en un libro que luego os citaré que me parece buenísimo que se llama La creación de la conciencia feminista de Gerda Lerner pone un ejemplo que me pareció interesantísimo y muy original la idea. Ella estudia las críticas feministas a la Biblia que se han hecho a lo largo de mil años. O sea, desde el siglo IX hasta el XIX pues ha habido mujeres que con los conocimientos que fuera que tuvieran cogían la Biblia e intentaban rebatir como evidentemente estaban en una cultura cristiana donde su situación la de las mujeres se explicaba y justificaba apelando por ejemplo al Génesis pues ellas cogen el Génesis y rebaten y dicen pues esto está mal traducido esto no se ha interpretado bien esto se podría ver de otra manera pero lo triste es que a lo largo de mil años una tras otra dicen exactamente lo mismo porque no conocen lo que han dicho sus antecesoras. Entonces, en vez de partir de lo que ya se ha estudiado y lo que ya se ha dicho empiezan desde cero y claro no llegan a ninguna parte bueno ilustrando esto que dice Virginia Woolf yo tuve la curiosidad una vez de hacer una pequeña investigación basándome en algunos diccionarios de temas y motivos literarios y entonces observé que los personajes que se repiten a lo largo y ancho de la literatura universal y a lo largo de los siglos son pues una serie de personajes que encarnan características humanas por ejemplo pues la avaricia la misantropía etcétera entonces pues el avaro el traidor son personajes que se van repitiendo pues el avaro está por favor el autor griego que ahora no bueno ¿perdón? no el autor griego luego Molière pero antes bueno es igual es un comediógrafo muy famoso y luego también aparecen muchas relaciones entre hombres o sea como relaciones prototípicas por ejemplo los amigos rivales los hermanos enfrentados el padre y el hijo etcétera se definen como digo por características humanas y por lo tanto dado que la avaricia o la traición no son masculinas ni femeninas son humanas cabría esperar que la literatura nos presente tantos traidores como traidoras y tantos avaros como avaras y sin embargo los personajes son prácticamente todos masculinos ¿qué pasa entonces con los personajes femeninos? bueno hay muy pocos y si empezáis a ver ahora con gafas violetas como suele decir la literatura que leéis veréis que en las obras de hombres y además esto se ha estudiado por ejemplo también en relación con el cine hay muchos más personajes masculinos que femeninos numéricamente y además son más variados personajes femeninos en la literatura universal hay pocos pero además fijaos ¿cómo se definen? la bella indiferente la mujer fatal la solterona la amazona no se definen por características humanas sino por su relación con los hombres la bella indiferente es la que es deseada por un hombre y que le da calabazas a ese hombre no se define por sí misma y además tampoco nos presenta esa literatura relaciones entre mujeres hay muchos padres e hijos y hermanos pero no hay hermanas hay muchos amigos y no hay amigas y no hay madres e hijas y luego las grandes experiencias compartidas las grandes experiencias humanas como el erotismo y la muerte están muy presentes en la literatura pero esa otra gran experiencia humana que es el embarazo y el parto en fin una experiencia que me parece que es bastante indispensable a la existencia de la especie no son temas literarios apenas aparece en la literatura bueno hemos estado hablando del pasado vamos a ver ahora el presente ¿cuántas mujeres publican hoy en el escenario la literatura española? bueno voy a dar algún dato más las mujeres leen más que los hombres bastante más las mujeres estudian filología mucho más que los hombres son el 73% de los licenciados y sin embargo apenas figuran entre los críticos literarios fijaos que el dato que os he dado de licenciadas en filología es de la década del 80 no sé por qué no tengo datos más recientes pero en cualquier caso han pasado 30 años o sea suficientes como para que en la crítica ellas representaran este 70% que representan entre los licenciados sin embargo está muy lejos de ser el caso lo mismo entre los autores solamente un 30% más o menos de las novelas contemporáneas que se publican en España y un 20% de los ensayos son obra de mujeres y en cuanto a esa cima que son los premios la proporción baja todavía más es decir yo hubo una época que estaba buscando dónde estaba la frontera o sea cuál era la frontera que las mujeres no pasaban luego me he dado cuenta de que no hay una frontera sino de que a cada escalón que se sube va aumentando la proporción de hombres y disminuyendo la de mujeres de hecho recuerdo una revista en la que yo colaboraba que celebró sus 10 años de existencia entonces en esa revista ya la proporción habitual era 30% de mujeres de los artículos publicados cuando hicieron un volumen de selección de los mejores artículos y en ese volumen ya ellas era solo el 10% y luego eso lo presentaron en un acto en el Círculo de Bellas Artes donde entre los autores presentados ellas eran el 0% bueno pues esto es como el progreso habitual luego la idea esta de que la mujer debe callar pues nos la encontramos en algo tan contemporáneo como una canción de un señor llamado Kevin Roldán que la verdad es que no sé ni quién es tampoco me interesa mucho pero que es muy reciente tiene una canción que se llama La Muda donde dice quiero una mujer bien bonita callada que no me diga nada que cuando me vaya a la noche y vuelva en la mañana no diga nada o sea que bueno que se deje engañar tranquilamente que aunque no le guste que tome o sea que beba se quede callada por si no lo ha entendido y no diga nada ya no hables más y dame un beso ¿no? ¿para qué le sirve la boca a las mujeres? para hablar llevamos como 10 horas hablando y tú que bla 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 o sea esta es la palabra de las mujeres es ruido quiero que sepa bailar que nunca salga sola que nunca quiera pelear quiero una mujer que no diga nada luego hubo otra canción llamada Calladita que tuvo Calladita que tuvo mucho éxito también pero bueno yo tengo esta luego esta idea de que la escritora no es una mujer o sea cuando cuando lo ves en el pasado que está tan claro empieza a saber que de una forma más sutil también está en el presente ¿no? por ejemplo en esta crítica que es una crítica bueno paradójicamente positiva que alguien que luego os diré quién es y creo que os va a sorprender le hace a la escritora Nuria Amat es una crítica elogiosa de una obra de Nuria y termina así Nuria Amat no escribe obras femeninas bien eso ya es un buen punto ni reivindicativas o sea quiere decir que tampoco es feminista tampoco novelas de temática previsible en el contexto eso quiere decir que no escribe sobre mujeres ni productos de venta fácil esto se refiere al mito de que las mujeres solo por serlo venden más no asume identidad alguna ni siquiera la del segundo sexo esto es por si no habíamos entendido qué es lo que está diciendo pero bueno yo creo que se entiende bastante bien Nuria Amat quiere ser y es escritora a secas o sea para ser escritora tiene que renegar antes de que cante el gallo de su condición de mujer de cualquier manera posible y esto lo escribe Juan Goitisolo luego esta idea de que lo universal lo no marcado lo humano sin más es lo masculino la vemos por ejemplo en esta portada del país semanal es una el tema de la portada es la fiesta de los premios Max que son los premios que se dan en el ámbito del teatro y entonces el país semanal dedica un reportaje a una nueva generación de teatro español actores que se convierten en autores obras que hacen visibles a los invisibles perdón así es la generación que hoy acude a su fiesta no sé no hay algo raro no falta alguien bueno desde clásicas y modernas asociación para la igualdad entre mujeres y hombres en la cultura les escribimos una carta protestando al defensor del lector y entonces lo que hicieron fue sacar unas semanas después un reportaje sobre directoras de teatro y actrices primero el reportaje en el que solo salían hombres no decía para nada que eran hombres solamente eran pues una nueva generación y salía en un suplemento generalista que es el país semanal este reportaje salía en ese moda el suplemento de moda yo sigo sin ver qué relación hay entre el teatro y la moda pero supongo que quiere decir que esto de las mujeres es una moda que bueno pasará se llamaba directoras en clave teatral y subrayo esta frase que me hizo mucha gracia porque ya os digo como he investigado un poquito la historia veo que todas estas cosas que parecen casuales o superficiales tienen mucho detrás esta frase el número de mujeres dirigiendo sobre las tablas crece sin freno como dice Michel Ledeuve en su libro El sexo del saber el acceso de las mujeres a la cultura siempre ha sido visto como ilegítimo y amenazador por ejemplo se usa mucho el verbo copar las mujeres copan es algo esto no es trigo limpio se lo quedan todo luego vas a ver las cifras y apenas son la mitad bueno esta portada de la ABC cultural me encanta porque ilustra ay demonios que he hecho ah no espera espera ya ya lo he visto vale ilustra varias cosas que he estado explicando a ver el tema de este de este número de ABC cultural era el hecho de que varias escritoras venden mucho y agrupaba en una entrevista colectiva pues no sé a Julia Navarro Matilde Asensi etcétera lo habitual cuando una entrevista sea personal o colectiva es el centro de un de un número de alguna revista es que aparezcan en portada las personas entrevistadas lo acabamos de ver con esta generación de teatro etcétera sin embargo para empezar a las mujeres las mujeres esta es una cosa sobre la que de verdad quiero investigar algún día la cultura patriarcal no ve a las mujeres las sustituye por un estereotipo de mujer y eso es exactamente lo que hacen aquí o sea podían haber puesto pues una foto colectiva de estas cuatro mujeres pues sentadas como fuera en portada en vez de eso ellos no quieren ver a las mujeres reales lo que quieren es poner un estereotipo como es este porque además lo que vienen a decir que esto también es bueno una característica que mencionaba de paso para la cultura patriarcal los hombres son individuos y a la vez representan la humanidad lo que no son es varones es decir no se les ve no se les juzga en tanto que varones sino que representan lo humano o el teatro o una generación o lo que sea y luego cada uno tiene su personalidad mientras que las mujeres no son vistas como individuos ni tampoco como encarnaciones de lo general sino que son vistas como mujeres y por si quedara alguna duda aquí la tenemos o sea no están las personas de carne y hueso que han sido entrevistadas lo que hay es un estereotipo de algo que no sabemos si es escritora si vende pero lo que no queda ninguna duda es que es una mujer en fin la melena el maquillaje y pintada de rosa por si no quedaba bastante claro luego fijaos que no las llama escritoras aquí pone o sea el tema es mujeres best seller esto es de verdad doble mala fe primero porque les quita el nombre de escritoras como bueno aunque la mona se vista de seda mona se queda o sea escritora escritora lo que son es mujeres y luego no las asocia a la literatura las asocia al best seller aquí hay un sobreentendido clarísimo de que esto el best seller no es buena literatura el hecho de que vendan mucho es decir eso también es un ejemplo claro de algo desgraciadamente muy habitual que es que cuando parece que se están salzando a las mujeres realmente se las está denigrando se las llama mujeres best seller no escritoras de éxito o escritoras que venden mucho sino mujeres best seller y esto se completa con esos dos medallones de ahí porque aquí aparece un escritor con nombre y apellidos Julio Llamazares y aquí un compositor Michael Chabon entonces ellos siendo hombres sí que tienen derecho a una imagen real a una imagen individualizada y a un nombre ellas no tienen nombre ellas son mujeres bueno ante este estado de cosas cambiemos de tercio y hablemos no de la cultura patriarcal sino de la respuesta de las mujeres y voy a empezar poniendo dos imágenes que bueno desde que hace algún tiempo en el Reina Sofía me di cuenta pues me gustan mucho me gusta mucho contrastarlas porque me parecen una bonita ilustración de cómo los hombres y las mujeres dan visiones distintas concretamente de las mujeres ya sé que estoy generalizando mucho y todo lo que queráis pero es que de verdad no podía resistir la tentación porque en la misma sala del Reina Sofía y prácticamente en la misma época con 10 o 12 años de diferencia vemos una imagen de una mujer pintada por un hombre y otra pintada por una mujer esta es la pintada por un hombre Hermenegildo Anglada Camarasa entonces vemos todos los tópicos patriarcales primero la mujer existe sola o en relación con un hombre pero no hay no se ve relación entre mujeres pero sobre todo la mujer es vista como un objeto decorativo lo que más resalta en esta imagen es la belleza los colores y luego se asimila con la naturaleza fijaos cómo coinciden las curvas de ella con los elementos de la naturaleza que también son curvilíneos y cómo en las curvas y en los colores se identifica con las flores y con el no sé si es un pavo real un loro un guacamayo o lo que sea es decir se funde con la naturaleza ¿no? y en cambio veamos este precioso cuadro bueno es un detalle del cuadro La verbena de Maruja Mayo donde para empezar nos presenta dos amigas cosa en fin tema raro en la pintura en la iconografía y además ved qué ropa y qué actitudes en vez de la actitud incitante y puramente de ser para los otros de la imagen que acabamos de ver es una mujer que existe como un bibelot pues para complacer para agradar básicamente a los hombres ellas están vestidas para su propia comodidad con una alusión además importante en esa época al deporte porque el deporte fue muy importante para la emancipación de las mujeres entonces van vestidas como para jugar al tenis y además ved que en vez de estar tumbadas bueno se ha escrito bastante sobre la imagen de la mujer tumbada no solamente en siglos pasados por ejemplo la artista Yolanda Domínguez artista y crítica habla mucho señala mucho esas imágenes de las fotos de moda actuales que nos muestran a mujeres tumbadas y ellas en cambio no son objetos bellos y pasivos son sujetos que además fijaos cómo se dirigen al mundo o sea andando abriendo los brazos con alas con sentido del humor y como queriendo comerse el mundo de hecho es bastante triste cuando piensas lo que pasaría diez años después pero ahí queda un testimonio de Maru Jamayo y de todas estas mujeres a las que ahora se llaman las sin sombrero bueno entonces cuando las mujeres escriben y ahora hay bastantes mujeres que escriben yo creo que la batalla es que permanezcan que no o sea que se reediten que se incorporan los libros de texto que recuperemos el pasado bueno hay muchas batallas pendientes pero bueno pues en fin yo me alegro de constatar que hay muchas mujeres ahora escribiendo y publicando y que lo que aportan que será el tema son una serie de temas y personajes que prácticamente estaban ausentes o muy poco tratados y cuando se tratan pues también de una forma muy distorsionada en la literatura dominante que es la literatura escrita por hombres el gran tema es la maternidad no me entendáis mal no quiero decir con eso que el gran tema en la vida de toda mujer por definición sea la maternidad ni que eso sea el sentido de la vida de una mujer ni la identidad de mujer ni que tenga que dar la felicidad sino simplemente la maternidad es una capacidad que en principio tenemos o se nos supone a todas las mujeres y con la que algo tenemos que hacer pero puede ser perfectamente negarnos o puede ser desearla y tiene muchísimas muchísimas variantes el querer ser madre y no poder el no querer y serlo el miedo al embarazo que en fin que creo que es un algo muy presente en la vida de las mujeres el miedo al embarazo lo deseado etcétera la cuestión es que os voy a ir poniendo algunas portadas de libros que me gustan especialmente sobre cada uno de los temas este nacemos de mujer es un ensayo bueno muy fundacional de Adrienne Rich una poeta norteamericana y luego este libro es una joya lo recomiendo mucho sobre maternidad y creación son una serie de textos cortos o de extractos de novelas diarios autobiografías ensayos etcétera que hablan de la compatibilidad o incompatibilidad entre la creación artística y la maternidad más sobre maternidad bueno desde la esta novela de Lola López Mondejar sobre una mujer que mata a sus hijos que es un tema que es curioso habría que preguntarse por qué hay tantas mujeres escribiendo sobre esto o cómics están saliendo muchas novelas gráficas sobre el tema de la maternidad libros autobiográficos como el de Nuri Alavari esta es otra novela sobre una mujer que mata a sus hijos luego otro tema muy muy frecuente y es muy comprensible que lo sea es la relación entre madres e hijas no sólo porque bueno para cualquier persona es importante su madre sino porque nuestra a ver digamos nuestra conciencia de qué significa ser mujer que es algo problemático realmente tiene mucho que ver o en fin lo busca la respuesta la buscamos ante todo nuestra madre ¿no? Empezó bueno no empezó exactamente de hecho hay una cosa de Colette que es anterior pero bueno uno de los primeros libros importantes sobre madres e hijas es este autobiográfico de Simone de Beauvoir sobre la muerte bueno sobre su madre una muerte muy dulce luego esta novela bueno novela de hecho es una autobiografía familiar de Angélica Schrofsdorf una alemana judía que además el tema del nazismo está en el fondo del libro y tal también os la recomiendo mucho la de Najat el-Hachmi la hija extranjera sobre una madre marroquí y una hija marroquí-catalana también me parece que debe ser autobiográfico esta compilación que hice yo madres e hijas que son cuentos de distintas autoras y luego bueno aparecen otros personajes que han sido también poco y en general maltratados por la literatura escrita por hombres como la niña y el adolescente digo mal en el sentido de que la adolescente ha sido vista únicamente o casi como objeto de deseo de los hombres ¿no? en Lolita por ejemplo y no por sí misma que es como la ven las escritoras luego las amigas este es otro tema muy importante ¿no? hay una novela de Mary McCarthy sobre amigas de la universidad y años una amistad que dura años o este de nubosidad variable ¿no? siempre las amigas encarnan entre otras cosas encarnan distintas maneras de ser mujer porque claro el verdadero tema de la literatura escrita por mujeres es ¿qué es ser mujer? ¿no? una pregunta complicada luego también está la experiencia erótica vista desde el punto de vista de una mujer como en los diarios amorosos de Anais Nin yo estoy fascinada por Anais Nin en este libro me encanta o el de Marguerite Dura sobre su amor de los 15 años el amante luego el ama de casa que esto es una cosa que a mí me parece muy interesante ¿no? como os decía antes el mundo está lleno de amas de casa miles de millones de amas de casa de hecho yo creo que lo somos todas a tiempo total o parcial completo o parcial en fin más o menos durante más o menos tiempo y todas esas mujeres metidas dentro de su casa friendo huevos y fregando ¿en qué piensan? ¿cómo lo viven? eso no tiene ningún interés no tiene ningún valor literario entonces bueno afortunadamente hay escritoras que han hablado de amas de casa desde Virginia Woolf con la señora Dalloway que bueno es una ama de casa una anfitriona de la alta sociedad hasta este libro poco conocido que a mí me gusta mucho de Carmen Laforet Siete novelas cortas son siete bueno cuentos largos protagonizados no sé si todos no los recuerdo pero varios de Ospor personajes de ama de casa con una visión muy curiosa que de hecho bueno se podría un poco parecer a esto que se reivindica ahora de la maternidad con apego como algo políticamente antisistema etcétera lo que pasa es que ella con una visión católica pero de todas maneras es un libro súper interesante El aborto yo siempre digo en España cada año bueno hay 300.000 mujeres que dan a luz y 100.000 que abortan ninguna es escritora no sea como es que hablan tan poco de eso yo libros de narrativa específicamente sobre el aborto de hecho sí que salen desde Marsez Rudred hasta Elvira Lindo hasta Lucía Echevarría hasta etcétera Lucía Echevarría no estoy segura no sé si lo recuerdo mal pero en fin en muchas novelas de mujeres se menciona pero un poco de paso Annie Ernaud tiene un libro buenísimo consagrado específicamente a contar cómo abortó en Francia en los años 50 cuando estaba prohibido y este es un libro que a mí me pareció interesantísimo Maternidad imposible de una autora puertorriqueña que cuenta una relación que tuvo siendo ella pues teniendo 18 años con un señor que tenía pues 45 una relación de maltrato evidente y cómo ella se queda embarazada una y otra vez y aborta una y otra vez me parece que aborta 15 veces es muy interesante para entender algo que a mí me parece un gran tema que es la sumisión voluntaria dices ¿por qué? ¿por qué lo acepta? ¿por qué lo aguanta? este tipo bueno la violación también un tema que cuando ha sido tratado por hombres por ejemplo en la pintura pues ha sido muy idealizado ¿no? el rapto de Europa todo muy bonito o sea se ha disimulado mucho la la violencia del acto y bueno aquí tengo un par de ejemplos ¿no? de este de Hannah Leo una española que cuenta pues como viviendo en Harlem en Nueva York fue violada y este libro que os recomiendo muchísimo Una mujer en Berlín que es el diario auténtico de una mujer una periodista alemana que estaba en Berlín cuando entraron las tropas rusas violando a diestro y siniestro fue violada varias veces no es un libro terrible ni sensacionalista es un libro muy inteligente de una persona con sensibilidad y con reflexión y no sé a mí me fascinó también se ha hablado mucho de los malos tratos por ejemplo este libro Cardono Adorno es un libro precioso que cuenta una historia autobiográfica aunque quien la escribe no es la no es bueno se lo cuenta a una bueno es largo de explicar pero es un libro digamos basado en una historia real creo que está en primera persona aunque la que lo escribe es digamos una periodista no es exactamente así pero para simplificar sobre una mujer creo que turca en Austria o otra vez Najat el-Hachmi pues una familia marroquí en Cataluña con un padre que maltrata que pega a la madre ¿no? La experiencia de la prostitución también en estos dos libros el de Amelia Tigánus es como más militante además pasa aquí en fin en su historia de Rumanía a Burdeles de Alicante y este libro de Nelly Arcán que a mí me parece súper interesante y que si no os vais a leer el libro a lo mejor os podéis leer un artículo que escribí en el país sobre este libro que se llama Prostitución Voluntaria o sea que es un artículo yo reflexiono sobre qué es eso de la prostitución voluntaria y me baso mucho en el libro de Nelly Arcán que me pareció súper interesante luego también las escritoras han hablado mucho de lo que es para una mujer ser artista ¿no? pues Catherine Mansfield en su diario o Clarice Lispector en esta novela tan misteriosa que es La pasión según GH también se ha hablado de la vieja que es un personaje poco presente y además como muy distorsionado también en esta cultura patriarcal ¿no? es vista como un personaje repelente y además pues no sé más bien tipo brujeril y en cambio tenemos unos retratos muy distintos de la mujer mayor en novelas como esta de Jean Ries o esta de Cristina Sánchez Andrade las escritoras también han reescrito la historia incorporando a las mujeres que las habían sacado o sea que se había contado la historia olvidando a las mujeres y ellas las devuelven a la historia por ejemplo en Cisnes Salvajes de Jung Chang donde habla de la historia de China la revolución cultural etcétera a través de tres generaciones de mujeres que es su propia familia o este de Chimamanda Ngozi sobre la guerra de Nigeria o este sobre viajeras y aventureras o Persepolis que es una novela gráfica maravillosa luego se hizo una película también maravillosa sobre la revolución iraní vista por las mujeres y en general han escrito sobre la vida de las mujeres ¿no? os recomiendo muchísimo a Lucia Berlín este libro manual para mujeres de la limpieza es una maravilla y a mí también me gusta mucho Clarice Lispector sobre todo los cuentos bueno ya no me queda mucho porque veo que llevo casi una hora pero ¿y qué dicen? bueno os voy a citar pues no sé me parece tengo media docena de citas de escritoras para que veáis cómo una de las características de esta literatura escrita por mujeres es la crítica el llevarla contraria a las ideas patriarcales sobre la mujer por ejemplo Rosa Chacel que yo nunca me atrevo a recomendarla porque sé que es una escritora muy difícil pero a mí me gusta mucho termina su autobiografía titulada Desde el amanecer así no, no, no en mayúsculas no me dominarían no me deformarían los vaticinios con de en por sin sobre tras la mujer o sea es como una declaración de rebeldía respecto a todas estas prescripciones todo esto que os decía la heterodesignación el patriarcado diciendo a las mujeres cómo deben ser y cómo se deben comportar O Colette una escritora que me gusta mucho irónica decididamente el cielo no quiso poner en mí el alma de una monjita los enfermos me entristecen y me irritan los niños me sacan de mis casillas Simón de Beauvoir con esta frase que se ha entendido tan mal y como luego tenemos coloquios si queréis pues os lo explico no se nace mujer se llega a serlo o cuando escribe el amor maternal de natural no tiene nada sabéis como van derribando tópicos o Silvia Plath en su diario no me puedo casar con un escritor veo lo peligroso que sería el conflicto de egos sobre todo si la mujer fuera la más publicada o sea esta lucidez tan descarnada respecto a lo que es la desigualdad o Adrienne Rich esa que os he citado por el libro sobre la maternidad para mí la poesía es el sitio donde vivo sin ser la madre de nadie o Alice Ostricker que las mujeres deberían hacer bebés en lugar de libros es la opinión de la civilización occidental lo que os decía el hombre encarna la cultura y la mujer la naturaleza y una mujer culta o creadora cultural no es una verdadera mujer que las mujeres deberían hacer libros en lugar de bebés es una variación sobre el mismo tema ¿es posible o deseable para una mujer hacer ambas cosas? es el tipo de preguntas que no se habían formulado que son las mujeres las que se las formulan o Ursula K. Leggin a las mujeres artistas se les exige el sacrificio de sí mismas a los hombres artistas se les exige el sacrificio de los demás en conclusión podemos hablar de una literatura de mujeres sobre mujeres y para mujeres que está o sea estoy aquí retomando una frase que en una época leí bastantes veces en la crítica española de forma despectiva tal autora hace una literatura de mujeres sobre mujeres para mujeres bueno pues vamos a ver por partes ¿podemos hablar de una literatura de mujeres? o sea en el sentido escrita por mujeres y que tiene algo en común yo creo que sí creo que además lo acabo de demostrar del mismo modo que se habla de una literatura judía que tiene algunos temas en común o que se habla de la generación del 98 del 27 o sea una serie de vivencias comunes hace que una serie de autores en este caso autoras tengan digamos los mismos puntos de partida luego cada una da sus respuestas lo desarrolla de una manera pero se parte de esa experiencia en común y eso es lo que tienen en común aunque no tengan los mismos estilos y las mismas preocupaciones ¿podemos hablar de una literatura sobre mujeres? bueno es curioso que nunca se hable de una literatura sobre hombres cuando hay tantas novelas que solo hablan de hombres en la época en que me preguntaban esto en las entrevistas siempre ponía el ejemplo del libro ese de Muñoz Molina que está muy bien por otra parte que se llama Ardor Guerrero habla de su servicio militar todos los personajes son hombres lógicamente pero nadie le dice como a mí me decían ¿y por qué escribes sobre mujeres? ¿y por qué todos sus protagonistas son mujeres? a él nadie le preguntaba lo mismo sobre los hombres ¿por qué? porque como os digo la masculinidad es invisible porque se confunde con lo universal o con lo individual mientras que en el caso de las mujeres es lo que más se ve entonces ¿podemos hablar de una literatura sobre mujeres? bueno en cierto sentido sí porque el ser mujer y los personajes femeninos están muy presentes en la literatura escrita por las mujeres pero no podemos decir que sobre mujeres como si eso les apartara del género humano no son solo mujeres son seres humanos con los que nos podemos identificar o sea igual que yo que no he hecho evidentemente el servicio militar leo una novela de Muñoz Molina y la entiendo y me interesa porque habla de cosas humanas a pesar de que el contexto sea únicamente masculino se podría aplicar lo mismo cuando los hombres lean a las mujeres podrían también sentirse identificados con experiencias que son humanas pues como el miedo el dolor el deseo etcétera a pesar de que de lo que se esté hablando sea de un parto por ejemplo sin embargo no lo hacen o sea el proceso este de analogía funciona en un sentido pero no en otro y eso me lleva a la última pregunta ¿es una literatura para mujeres? claramente no la literatura siempre aspira a ser universal o sea que más quisiera yo que me leyera los esquimales o que me leyeran en fin en otros países en otras épocas y ambos sexos luego en la práctica es verdad que nos leen mujeres nos leen mujeres pero quiero subrayar que yo no lo considero un público de segunda porque a veces se habla de usted escribe para mujeres a ti te leen mujeres como diciendo bueno entonces no puede ser muy bueno ¿no? pues si te leen mujeres ¿qué más hay que decir? son los hombres los que se pierden ellos en leer a mujeres porque tienen o sea a ver en principio en una cultura patriarcal damos por supuesto sin darnos cuenta de que lo damos por supuesto que lo masculino es humano por lo tanto es general no lo vemos como masculino entonces por eso leemos a hombres y también porque se supone también inconscientemente que lo masculino es más valioso es superior y porque además nos han educado leyendo solo a hombres con lo cual tenemos la costumbre de leer a hombres y en cambio y luego leemos a mujeres porque cuentan nuestras experiencias en cambio los hombres no leen a mujeres porque les parece que no es universal sino particular porque lo femenino está desvalorizado y porque además en la escuela y en la universidad no han aprendido a leer a mujeres y a familiarizarse con el mundo de las mujeres pero bueno el problema es suyo y ellos se lo pierden ante esta situación creo que debemos aceptar el género es decir sí que debemos hablar de una literatura escrita por mujeres porque en la práctica como juicio de hecho es así y es un instrumento de análisis o sea a mí me importa saber que una obra ha sido escrita por una mujer y además en tales circunstancias pero ir con mucho cuidado con los juicios de valor que eso implica porque suelen ser desvalorizadores y para luchar contra ese estado de cosas y avanzar hacia una cultura más igualitaria donde estemos representadas las mujeres nuestros intereses nuestras experiencias nuestros puntos de vista en la misma proporción que los hombres lo mejor que podemos hacer tanto en la literatura como en otros ámbitos es agruparnos y eso es lo que ha hecho la Asociación Clásicas y Modernas organizando cosas como por ejemplo El Día de las Escritoras donde se leen en público es el primer lunes de octubre y se leen públicamente obras de autoras termino recomendando dos o tres libros o cuatro el de Joanna Ross Cómo acabar con la escritura de las mujeres que es un libro interesante y además muy divertido el que os dije La creación de la conciencia feminista de Gerda Lerner que me parece que es sensacional y fundamental para ver cómo funciona esto en la vida de una mujer contemporánea os recomiendo leer el diario de Silvia Plath y quizá este librito mío donde analizo la vida de Silvia Plath si os interesan estos temas tenéis varias conferencias mías en Youtube que se refieren a todo esto y bueno yo en realidad he venido aquí a hablar de mi libro me ha costado una hora y cuarto pero por fin puedo recomendaros mis dos últimos libros que son esta novela autobiográfica o autobiografía novelada que es A mí no me iba a pasar donde entre otras cosas cuento bueno pues mi vida entre escritora ama de casa y madre y este libro teórico que ilustra todo lo que os he estado contando y que se titula ¿Qué hacemos con Lolita? muchas gracias parece que os ha gustado muchísimas muchísimas gracias a ti y mira que bien Patricia has llegado a las preguntas algo te vas a poder llevar y Remedio sí que llegó porque antes os excusé pensando que no ibas ni siquiera a poder aparecer y pero bueno es el turno de de todas las que estáis aquí y de los que están al otro al otro lado del streaming todas las personas que están saben que pueden escribir en el chat y aquí simplemente pedir el micrófono para que tomar la palabra seguro que hay preguntas ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Sí Hola has hablado del pasado y del presente ¿cómo ves el futuro inmediato de la literatura con la mujer? Sobre todo también es interesante la educación sobre todo en los colegios ¿cómo se enfocaría a las niñas a los niños incentivar más la lectura sobre las mujeres? A ver yo creo que estamos en un momento de auge de la creación literaria y en general artística de las mujeres lo cual es estupendo pero tenemos que o sea no tenemos que dormirnos en los laureles porque a esto le falta un poco la base yo por ejemplo varias veces he ido a institutos de enseñanza media hablar de las mujeres y la literatura o hablar de las sin sombrero o algo así normalmente me suelen llamar hacia el 8 de marzo y entonces llego al instituto y veo unos paneles con unas fotos de escritoras y unas cartulinas todo muy mono y bueno pues todo es estupendo y hablo y les interesa mucho y luego suelo pedir el libro de texto y en el libro de texto esas escritoras importantes y pintoras como Maru Jamayo etcétera de las que he hablado no aparecen o si acaso aparecen como en una nota a pie de página y hay páginas y páginas sobre los escritores entonces para mí la batalla pendiente no es tanto la del presente como la del pasado es decir recuperarlo y ponerlo en el núcleo duro o sea no unas cartulinas que pasa el 8 de marzo y las quitan sino que vaya para examen que esté en el temario de selectividad por lo tanto el tema es el pasado porque hay que recuperar nuestras antecesoras y leerlas y retomarlas digamos y además porque son los modelos que necesitamos incluso modelos de tipo biográfico no solo por su obra su vida también es muy importante porque los modelos masculinos no nos sirven no los podemos imitar y luego la batalla también es el futuro yo recuerdo por ejemplo que hace un par de años asistí a una a una presentación de un libro en la librería Alberti en Madrid y entonces la foto era como muy bueno pues muy optimista porque la autora del libro era una mujer la editora era una mujer la presentaba una mujer y decías bueno pues estupendo o sea ya aquí hemos conquistado pero en el sitio donde yo estaba estaba yo como en una esquina y lo que veía las tenía a un lado y lo que tenía enfrente era la colección de clásicos de la librería Alberti y me refiero a clásicos contemporáneos no estoy hablando de Cicerón estoy hablando de Borges o estoy hablando de bueno de Philip Roth que ya están las colecciones de clásicos entonces yo iba leyendo los títulos de los tomos y eran todo hombres es decir eso si eso no queda habremos perdido mucho de lo que estamos aportando entonces esas son las dos batallas que yo veo ¿alguien más? ¿remedios? sé que el otro día se nos quedaron algunas preguntas es que el otro día tuvimos un foro donde se presentaban protagonistas y escritoras de la Universidad de Alcalá y se nos quedaron algunas preguntas en el tintero que a mí las tengo aquí y quizás remedios también y si no me lanzo yo luego no, sin perjuicio de eso puedes trasladar las preguntas que el otro día en el primer encuentro de mujeres del libro quedaron pendientes pero simplemente yo creo que también un poco una reflexión necesaria máxima en la Universidad de Alcalá y acabamos de tener pues la insigne entrega ilustrísima y no del premio Cervantes entonces yo creo que desde nuestra propia institución que es la que ejerce de anfitriona para la entrega del premio Cervantes pues viendo la exposición que nos ha hecho Laura con tantísima información y tan interesante sobre mujeres escritoras y mujeres en la literatura sigo echando en falta en nuestro Paraninfo muchos nombres de mujer por si quien no lo conozca en el Paraninfo en la parte de acceso exterior están puestos grabados todos los nombres de las personas premiadas en los premios Cervantes sigue llamando mucho la atención y desde la unidad de igualdad de la universidad pues siempre hacemos o intentamos que en las visitas guiadas que se hacen a nuestra universidad se señale expresamente por lo menos donde están esas mujeres las pocas todavía que son porque yo creo que todavía hay mujeres y hay mujeres premios Cervantes pero ¿cuántas? Claro Entonces bueno haciendo un poco de autocrítica y sin perjuicio de que esto por supuesto queda grabado y lo digo también de cara que había gente interesada en captar el momento de alguna diapositiva o referencia bibliográfica que como lo tenéis a disposición luego queda grabado la sesión en YouTube de la UAH pues también podemos retomar todas las sugerencias y recomendaciones que nos ha hecho Laura simplemente pues agradecer muchísimo tu asistencia tu participación en el aula abierta y personalmente me ha parecido fantástica muchísimas gracias muchas gracias sí bueno yo me ha hecho gracia la canción esta la diapositiva que has puesto de Kevin Roldán que yo tampoco lo conocía afortunadamente que es que me ha recordado a las reglas de la buena esposa la la sección femenina os acordáis todas de esa la guía de la buena esposa se llamaba entonces es que es una letra que es de ahora y es la versión en rap de la guía de la buena esposa es como fray Luis de León pero con gafas de sol pues eso con gorra bueno luego en relación a Amelia Tiganos la revuelta de las putas que ha salido ahí su libro me gustaría recordaros que en septiembre el aula abierta va a venir Amelia Tiganos que también como con Laura nos ha pasado que llevamos mucho tiempo detrás de ella y por fin hemos podido cuadrar fechas que es una buena noticia Amelia Tiganos va a estar aquí en septiembre y luego la pues eso los grandes creadores son hombres porque la la gran creación que es la humanidad que es en lo que hemos participado las mujeres eso no pues es lo que hemos hablado en muchísimas aulas abiertas las que venís siempre como lo reproductivo los cuidados la crianza las tareas domésticas no tienen ningún valor se siguen sin valorar siguen sin claro y por eso esa literatura de mujeres eso que escribimos las mujeres al final se valora de esa manera se menosprecia se considera que es menos es menos literatura hay que hablar de guerras hay que hablar de conflictos de poder hay que hablar y esta parte tan importante bueno es un poco lo que has estado tú diciendo pero es que me parece que es es que hay que resaltarlo porque es una vez más vemos hoy hablando de literatura como lo reproductivo sigue estando sigue siendo la gran parte olvidada de la vida sí y esa esa ausencia de las mujeres y de sus creaciones sus obras y su vida en la historia en la literatura y en la filosofía tiene consecuencias políticas y luego si no me acuerdo recuérdame que cite lo que dice en ese sentido Gerda Lerner las mujeres están ausentes del relato histórico no solamente porque han sido creadoras han sido científicas han sido políticas han sido escritoras y la historia no lo recoge sino porque además la historia también es la historia de lo que se hace en una casa de cómo son los partos y de cómo son los matrimonios y de qué vida llevan eso que se preguntaba Virginia Woolf ¿qué hacían las mujeres del siglo XVI de las ocho de la mañana a las ocho de la tarde? ¿qué historia es esa que no nos habla de la mitad de la humanidad? Entonces estamos bastante ausentes de la historia porque eso no se cuenta y se transmite la idea de que lo que hacen de que la vida de las mujeres es siempre la misma es intemporal por lo tanto pues no tiene historia y luego no tiene tampoco ninguna importancia y ningún interés su ausencia en la literatura nos impide empatizar con ellas y entender y darles importancia en ese sentido hay una profesora estadounidense que inventó un neologismo que me encanta se preguntaba por qué cuando salen a la luz historias de violaciones o de abusos pues tipo Donald Trump contando cómo les toca lo que sea o en fin o historias varias de violaciones dice por qué gran parte del público se identifica con ellos y no con ellas y a esto le llama con un neologismo cogiendo la palabra inglesa sympathy que es empatía le llama sympathy o sea simpatía hacia él o empatía con él y yo creo que la respuesta está en esa ausencia de las mujeres de la cultura o sea que hemos leído a Neruda nos encanta Neruda y bueno pues si Neruda va y cuenta una violacióncita de nada que violó a su criada pero bueno que importa le tenemos tanta simpatía a Neruda que pasamos pues como sobreascuas sobre eso y durante 40 años nadie comenta que en sus memorias cuenta una violación porque queremos mantener esa o sea porque hemos empatizado tanto con Neruda y en cambio la violada que era una mujer de la casta más baja analfabeta descalza y que obviamente no escribió nada sobre eso pues no conocemos sus sentimientos y no empatizamos con ella y luego la ausencia de la filosofía en el sentido de que hay un artículo muy famoso de una filósofa creo que británica que explica como la filosofía ha especulado ha hablado reflexionado infinitamente sobre la muerte y no ha dicho nada sobre el nacimiento es decir que se oculta yo creo que francamente por envidia por envidia de la capacidad de procreación de las mujeres entonces todo lo de las mujeres está invisibilizado o rebajado o sea se habla de la maternidad en las revistas del corazón en los libros de autoayuda y en los anuncios de potitos pero la alta cultura parece que no tenga nada que decir sobre eso ¿qué consecuencias? bueno quien dice maternidad no dice solamente el proceso del embarazo y el parto sino también por ejemplo los cuidados o el trabajo del ama de casa o etcétera eso tiene consecuencias políticas y económicas hace dos días publiqué un artículo en La Vanguardia hablando de las cuidadoras familiares y esas mujeres que cuidan a sus familiares en el domicilio 10 horas al día durante años sin festivos sin vacaciones etcétera ahora por primera vez desde 2006 o sea a partir de 2006 tienen reconocida una prestación económica de 387 euros al mes por un trabajo de 10 horas al día o sea esta desvalorización económica tan conveniente para el patriarcado se apoya o tiene la otra pata que tiene es la ausencia o la desvalorización cultural y la una refuerza la otra otro ejemplo los vientres de alquiler o sea cómo se puede deshumanizar hasta tal punto la maternidad y tratarla como una mercancía y permitir que los hombres o mujeres o parejas ricos de occidente paguen a unas pobres ucranianas o indias por fabricar bebés y separarse de ellos sin siquiera verlos que es una cosa traumática para el bebé y para la madre etcétera bueno pues porque de estas mujeres no sabemos nada y no empatizamos con ellas y pensamos que bueno que les da igual que tienen clarísimo que no son sus hijos que en su cultura no sé qué y lo que iba a citar de Gerda Lerner es una frase muy fuerte que ella tiene en este libro que de verdad que es sensacional además como buena autodidacta que era porque bueno autodidacta estudió historia pero muy tarde no tiene la jerga académica y tal o sea cuando estudió historia ella ya era una exiliada una ama de casa fugitiva del nazismo madre etcétera etcétera y entonces y se expresa pues eso con mucho tiene mucho espíritu de síntesis y mucha claridad en las ideas y dice una cosa como digo muy fuerte que es la la falta de una cultura que refleje las experiencias de las mujeres o la falta de acceso de las mujeres a la cultura y en particular a la creación de cultura no sólo a la absorción de la cultura dominante patriarcal dice es sin lugar a dudas y de lejos el principal motivo de que las mujeres estén discriminadas no recuerdo exactamente como lo dice pero es el principal factor para la subordinación de las mujeres es la falta de acceso a la creación cultural o sea el vivir en un mundo que ha sido pensado por hombres que por ejemplo dice ella son los que deciden qué temas son políticos y merecen que se debatan y se tomen decisiones y qué temas pues son privados no tienen importancia personales y bueno pues hablemos de Ana Obregón pero como es igual ¿no? Bueno hay algunos comentarios desde el chat de YouTube ¿lo digo yo Marga? ¿lo dices tú? Vale pues mira Eva Eche sí Eva Echeandli hace como una reflexión ¿no? de por qué la educación en los coles y en los institutos que somos mayoritariamente mujeres no leemos a más mujeres propongámoslo y luego dice nosotras mismas tendríamos que hacerlo y luego Nacira Calleja apunta me llama la atención que cambias el enfoque de las cosas que percibimos tan normales entre comillas para hacer ver las creencias patriarcales que subyacen ¿cómo podemos adquirir esa visión? leyendo los libros que os he recomendado y os podría recomendar bastantes más pero para empezar yo creo que esos pues nada muchas gracias yo la verdad que las preguntas que iba a hacer casi que me las guardo porque es que has terminado tan magníficamente y me lanzo tenemos tiempo venga dos minutos dos minutos el juego con el que aparentemente llegaron a tener un premio además tres hombres con un hombre de mujer sí no sé a mí eso me gustaría pero lo que pasa que quizás no tengamos tiempo y ya te digo y sería hablar de ellos en lugar de nosotras pero ese papel no hay porque cómo se ve eso sobre todo desde vuestro grupo desde las personas las mujeres que sois escritoras y que tenéis que bueno integrarlo en vuestro porque hasta que se supo era otra mujer que estaba que estaba escribiendo ¿no? y luego la otra cuestión es cómo conseguir que los hombres ahora mismo que son escritores que son literatos que son reconocidos muchos de ellos que además conviven con vosotras con mujeres escritoras que tenéis una posición muy clara sobre el papel de la mujer en la sociedad siguen sin reconocerlo siguen cometiendo errores y siguen dejando a la mujer pues en un listado de libros interesantes pues a lo mejor las mujeres son el 30% si llegan a serlo o el 10% o el 0% como llegabas antes a mí eso es algo que me duele primero y segundo me preocupa muchísimo el no saber cómo ni siquiera con aquellos hombres que han conseguido tener una situación digamos además de privilegio de poder compartir con mujeres que saben de qué están hablando y no que no cintren yo siempre había sospechado que los hombres no leen a mujeres pero no había datos y una vez lo comprobé por casualidad una vez hice un pequeño estudio sobre los diarios íntimos de escritores y escritoras vamos casi todos son de hombres que se habían publicado en España en ese año que era el 2011 entonces pues me leí no sé como eran 10 diarios de escritores bueno los que fueran y entonces al leerlos me fui dando cuenta de que lógicamente los escritores leen mucho y comentan mucho lo que leen y entonces ahí me di cuenta de que estos grandísimos lectores que son los escritores bueno pues solo leían prácticamente a hombres y solo citaban a hombres y ahora por ejemplo bueno luego lo he vuelto a comprobar pues con Héctor Abad el diario de Héctor Abad Faciolince por ejemplo que escribía además un artículo en La Vanguardia comentándolo titulado Hombres que no leen a mujeres ahora acabo de leer el diario de Rafael Chirves y tres cuartos de lo mismo o sea ahí sí hay un momento en que cita a Carmen Martín Gaite y otro a Virginia Woolf pero luego lo que va leyendo él son y ni siquiera se da cuenta yo al principio ingenuamente hace muchos años pensaba que en cuanto señaláramos esto ellos pues avergonzadísimos inmediatamente empezarían a leer a mujeres y a poner a mujeres en todas partes en todos los congresos y jurados y tal y no ¿por qué? a veces además tienen como un primer movimiento en que sí pero luego en cuanto dejas de vigilar pues vuelven a las andadas en parte por inercia por facilidad porque leer a mujeres pues es como o sea es eso bueno como leer no sé iba a decir a japoneses pero bueno las mujeres las conocen más ¿no? que a los japoneses quiero decir es como meterte en otro mundo o sea como me pasa a mí cuando leo literatura japonesa que digo ostras me gusta mucho pero es que aquí hay como unos sobreentendidos que yo no conozco entonces requiere un esfuerzo y luego la verdad la verdad la verdad es que en el fondo nadie renuncia fácilmente a sus privilegios o sea están más a gusto y les conviene no sé por ejemplo pues yo lo he visto en Juan Goytisolo ¿no? que se supone que muy feminista muy progresista pero en los últimos años pues en fin por todo tipo de indicios veo que oye esto de tener seres inteligentes cultos etcétera a tu servicio ¿no? quiero decir que el hecho de que las mujeres de haya mujeres para servirte pues oye es muy cómodo el otro día nos nombraban también en el foro de escritora Sara Muñoz Molina que también se supone que es un hombre muy sensible y tal y había hecho una selección para una literatura de 300 títulos en el que creo que dijo que había 14 que 14 me parece tampoco o sería 40 pero vamos que era una cosa muy desproporcionada y dentro de los que se supone que son aliados del feminismo pero claro para poner a más tienes que haber leído mucho y además es que no solamente a ver yo pensaba que era simplemente al principio yo pensaba lo veía todo con un enfoque como cuantitativo ¿no? hay que poner el 50 o el 40 o 60% de mujeres y luego me he dado cuenta de que incluso con buena voluntad no basta querer poner a mujeres si no tienes ni idea de la historia de la literatura escrita por las mujeres de los temas de la genealogía como decía Virginia Urfo o sea es que es como otro mundo yo lo comparo bueno no sé por qué estaba pensando yo he estado en los jurados de los premios nacionales de narrativa en un par de ocasiones entonces se supone que ese premio es para obras en cualquier lengua del estado y entonces en teoría el jurado tiene que poder leer una lengua una novela en gallego o en catalán y si son de la euskera se las traducen expresamente para que las puedan leer pero yo que soy catalana me doy cuenta de que como catalana entiendo mucho mejor una novela catalana porque he leído a muchos otros autores que no están o sea no los tengo que leer para el premio sino que ya los había leído y ya sé de qué va esto y ya entiendo qué es lo que aporta este autor o autora respecto a los anteriores y en euskera por ejemplo pues no tengo ni idea o sea me pueden traducir literalmente pero yo no conozco no sé a qué está haciendo alusión etcétera o sea que no es tan fácil por eso es tan importante actuar en muchos frentes a la vez no basta con aplicar la paridad y punto claro que un poco lo que te estaba diciendo antes de entrar de los críticos literarios que ahí también creo que daría para seguir hablando pero ya no nos va a dar tiempo como también no es lo mismo me ha parecido a mí que habría que hacer un análisis más exhaustivo pero no es lo mismo un crítico literario que una crítica literaria cuando hace una valoración de una obra de una escritora no sé qué pasará cuando es que ha sido una cosa que me he dado cuenta hoy preparando un poco esto de esta tarde entonces a lo mejor habría que profundizar y lo he estado comentando antes con Laura y quizás pueda ser pero bueno que esto sería para otro momento igual que también sería para otro momento otro tema en el que creo que tú nos podrías dar muchas claves que es la la batalla esta que tenemos con el transactivismo y pero bueno que eso es oye cuando cuando queráis no tengo ningún problema luego o sea ya me han puesto todas las listas negras que me podían poner o sea de perdidas al río cuando queráis convocamos lo que sea y hablamos de eso porque es un tema muy grave de hecho mira voy a contestar a la pregunta de Inma sobre Carmen Mola o sea porque de pronto hay tres señores que cogen un seudónimo femenino y además se inventan a una escritora inexistente etcétera bueno yo creo que estas cosas hay que entenderlas o sea que nos dicen bueno pues ha habido muchas escritoras que escribieron con seudónimos masculinos porque ahora no podría a ver las cosas hay que entenderlas y juzgarlas en su contexto porque no tienen el mismo significado ¿no? entonces lo que sucede es que cuando las mujeres empezamos a tener cierto reconocimiento y ciertos espacios y cierto prestigio hay hombres hay hombres que no les basta con su pequeña cuota del 95% y quieren ocupar también esa cuota y entonces en ese sentido pasa un poco como con el transactivismo o sea los atletas masculinos no les basta con tener todas sus competiciones es que además tienen que ganar las competiciones de las mujeres ¿no? pues eso Bueno por final nos vemos en la próxima sesión que será el 25 creo que es de mayo bueno pues eso final es de mayo el último jueves de mayo cuarto jueves creo que será tendremos una nueva sesión de habla abierta muchísimas gracias por asistir gracias gracias lo siento la grabación es imposible gracias gracias gracias